Vamos a ir al texto ahí hermanos, al Mateo 6.12 Y ahí hermanos, la palabra de Dios en Mateo 6.12 nos dice así Y perdonarnos nuestras deudas como también nosotros perdonamos Dice a nuestros deudores, ¿verdad? Pues es de lo que vamos a estar en esta mañana hablando hermanos Dice que nos perdonemos, ¿verdad? Nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Pues se trata del perdón hermanos Aunque no está muy, no estamos muy de acuerdo, ¿verdad? Con lo que dice ahí de que nos perdonen nuestras deudas, ¿verdad? Verdad hermanos, porque ya ahorita ya no es las cosas así, ¿verdad? Y no todos estuviéramos bien endeudados con las tiendas y todo eso Y pues como nos iban a perdonar nuestras deudas, pues íbamos a estar a gusto, ¿verdad? Pero en esa forma no es hermanos Se trata de que nos perdonemos los unos a los otros Se trata hermanos de como familia, como hermanos en Cristo Sabemos que el mundo vive una vida muy diferente a la que vivimos nosotros Pero se supone que entre hermanos Como miembros de una iglesia Tenemos que tener ese cuidado Y saber perdonarnos los unos a otros Y entender también hermanos Que el perdono es como muchos cristianos lo han tomado en estos tiempos Que vienen diciendo No, pues yo perdono Pero no quiero volverlo jamás a ver Lo perdono, pero que se vaya de mi vida Y no lo quiero volver a ver No quiero tratar con él nada más Entonces estamos hablando hermanos de un odio Y no un perdón El perdón hermanos es de Perdonarnos los unos a los otros Se trata de Verdaderamente Arreglar el problema que hayamos tenido Y perdonarnos y seguir con una amistad Una amistad más, más, más perviente Una amistad hermanos Más apegada Una amistad que verdaderamente ya se pueda entender con esa persona Y ayudándonos los unos a los otros De eso se trata el perdón hermanos No de un perdón De pudiéramos decir Que viniera a ser como un perdón de odio Él ya te perdono Pero no quiero volverte a ver Ni a cruzar palabra contigo Entonces de esto es de lo que vamos a estar hablando hermanos Como nos dice ahí verdad En 6.12 dice Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a Nuestros deudores Dice también hermanos aquí en la introducción Dice esta semana Comenzaremos a estudiar un tema muy importante Pues es la medicina para no La medicina para una correcta salud espiritual Estaremos estudiando sobre el perdón Una persona que Intente vivir su vida Espiritual sin perdonar Las ofensas que Ha recibido Difícilmente podrá encontrar la paz En su vida y mucho menos Alcanzar una vida espiritual Saludable Entonces hermanos Es algo también muy Provechoso para Los que verdaderamente hermanos Tomamos el perdón Y lo hacemos de esa manera Como Dios quiere Porque en todo esto hermanos Lo que Dios quiere es que Cada uno de nosotros perdonemos Para que nos quitemos ese peso Que traemos allí en nuestro cuerpo En nuestro ser Entonces De eso se trata también hermanos De que estemos bien Con nosotros mismos Y perdonamos A los demás ¿Qué es el perdón hermanos? Cristo comparó el perdón Con la Cancelación de una deuda Allí Adelantito de Mateo Hermanos En Lucas Ahí podemos mirar Lucas 7 Y allí nos hablan Lucas 7 36 Hermanos Lucas 7 36 Y ahí vamos a A mirar hermanos Este versículo Lucas 7 36 Y les voy a leer Allí hasta Hasta el 50 hermanos Ok Dice Lucas 36 Dice Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que come Que comiese con él Y habiendo entrado En casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer De la ciudad Que era pecadora Al saber Que Jesús estaba A la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume Y estando detrás De él A sus pies Llorando Comenzó A regar Con la lágrima Sus pies Y los enjuagaba Con sus cabellos Y besaba Sus pies Y los ungía Con el perfume Cuando vio esto El fariseo Que le había Convidado Dijo Para sí Este si fuera Profeta Conocería Quién Y qué clase De mujer Es la que toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús Le dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Y él le dijo Di maestro Un criador Tenía dos deudores El uno Le debía Quinientos denarios Y el otro Cincuenta Y no teniendo Ellos con qué pagar Perdonó A ambos Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Respondiendo Simón Dijo Pienso que Aquel a quien Perdonó más Y él le dijo Rectamente Has juzgado Y vuelto A la mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entre Entre en tu Casa Y no me distes Agua para mis pies Más Esta ha regado Mis pies Con lágrimas Y los ha Enjuegado Con sus cabellos No me diste beso Más esta De que Desde que entró No ha cesado De besar mis pies No ungiste En mi cabeza Con aceite Más Esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que Sus muchos Pecados Le son Perdonados Porque Amó mucho Más Aquel a quien Se le perdona Poco Poco ama Y a ella Le dijo Tus pecados Te son Perdonados Y los que Estaban juntamente Sentados a la mesa Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién es este Que también Perdona pecado? Pero él Dijo a la mujer Tu fe Te ha salvado Ve en paz Pues tenemos Hermanos Un Gran estudio Aquí con esto Que nos está Diciendo la La escritura De esta mujer Aunque siendo Pecadora hermanos Cristo le perdona Sus pecados Por los actos Que ella hizo Aunque A veces Nosotros hermanos Tomamos Las cosas Muy a la ligera Y Y a veces Creemos Que tal vez Dios No pueda Perdonar Ciertos Pecados Hermanos Que nosotros Hemos tenido Y Cristo hermanos Él nos Perdona Cualquier pecado Por eso Nos enseña Hermanos Que Cuando vinimos A los pies De Cristo Empezamos Una vida Nueva Porque Él quita Todo el pecado No importa Hermanos Que pecado Haga sido Él nos Limpia De todo Ese pecado Y nosotros Podemos Hermanos De allí Para adelante Entrar A La presencia De nuestro Señor Libres De todo Pecado Entonces Es importante Hermanos Que tomemos Nosotros Esto Muy De nosotros Dice También Ahí hermanos En Tenemos Tenemos Otro Versículo ¿Verdad? En Mateo 18 Hermanos Mateo 18 En el 21 Mateo 18 21 Dice ahí También la Palabra De Dios Hermanos Ok Mateo 18 21 Hermano Gracias Hermano Al 35 Entonces Le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que te dé contra mí Hasta siete? Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún Hasta setenta De esos Tienes Amén Por lo cual El reino de los Tienes Ese Fejante Hombre Que hizo hacer Cuentas Con sus Tienes Y comenzando A hacer Cuentas Después Presentaron Uno Que le debía Diez mil Talentos A este Como no pudo pagar Ordenó A su Señor De Le Y a su Tienes E hijos Y todo Lo que tenía Para que Se le pagase La deuda Entonces Aquel Tienes Tienes Contrado Y Dicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo Te lo pagaré Todo El Señor De aquel Ciego Movido De Felicordia Le soltó Y le Perdonó La deuda Pero Saliendo A fue Ciego Cayó A uno De sus Conciergos Que le debía Diez mil Tenarios Y Haciendo De él Le ahogaba Diciendo Háganme Lo que Debes Entonces Su Conciergo Contrándose A su Tienes Le Rogaba Diciendo En paciencia Conmigo Y yo Te lo Pagaré Todo Aquel No Ciego Y Lo Fue Y Le Echó En la Cárcel Hasta Que Pagase La Deuda Miendo Sus Conciergos Lo que Pasaba Se Y Fue Y Recibieron A su Señor Todo Lo que Había Pasado Entonces Llamándole A su Señor Le dijo Siervo Malvado Toda Aquella Deuda Amén Amén Hermanos Mire Si podemos Mirar Las Diferencias Hermanos Como es De lo Que Les Estaba Hablando Yo Hace Rato Que Verdaderamente Hermanos No debe De haber Esto Entre Nosotros Todo Esto Hermanos Pasa Porque Verdaderamente Hermanos Hay Muchos Cristianos Que Se Hacen Pasar Por Esto De Que Dicen Yo Soy Cristiano Yo Amo A mi Dios Yo Amo A Cristo Pero Están De Esta Forma Hermanos Que Si Hay Algo Hermanos Que Entre Los Mismos Hermanos Que Pasa Estas Cosas Hermanos Son Capaces De Llegar A Un Extremo Así De Quererlo Hasta Meter A La Cárcel Al Hermano Porque No Le Ha Podido Pagar Ese Dinero Hermano Tenemos Que Tener Nosotros Mucho Cuidado Porque Todo Hermanos Es Para Bien De Nosotros Mismos Usted Cree Que Si Usted Presta A Alguien Hermanos Dios No Se Está Fijando En Eso Porque Dios Mira La Necesidad Desde Un Principio De La Otra Del Otro Hermano De La Otra Hermana Y Dios Ya Está Tomando En Cuenta Eso Entonces Nosotros Por eso Tenemos Que Tener Cuidado Y Tener En Cuenta De Que Dios Está En Todo Esto De Que Dios Va A Hacer Todas Las Cosas Pero Que Nosotros Debemos De Tener Paciencia Hermanos Perdón Le Tengo Subido El Volumen A Esta Cosa Todavía Entonces Si Verdaderamente Hermanos Debemos De Tener Mucho Cuidado Cuando Hemos Perdonado A Alguien El Nos Debe El No Nos Debe Nada Porque Su Cuenta Que Queda Pagada Y Cancelada Esto Es Hermanos Lo Que Viene Pasando Cuando Nosotros Hermanos Perdonamos A Alguien Así Porque Muchas Veces Hermanos Si Vemos Nosotros Que No Se Puede Hacer Ese Pago O Lo Que Se Nos Debe Nosotros A veces Tenemos La Posibilidad De Perdonar Esa Deuda Y Sabemos Hermanos Que Esa Deuda Va A ser Pagada Mucho Más De Lo Que Nosotros Ibanos A Cobrar Entonces Por eso Hermanos Tenemos Nosotros Que Tener Ese Cuidado Cada Persona Que Nos Ofende Queda Adeudada Con Nos Debe Lo Que Robó Si Habla Mal De Nosotros Debe Rectificar Lo Que Dijo Cada Ofensa O Pecado Deja Una Deuda Sobre La Cuenta Del Individuo Perdonar Es Además Soltar Como Nos Dice Ahí Hermanos En Mateo 18 27 Si Alguien Lo Lee Ok Podemos Ver Ahí Hermanos Como Aquí Es Perdonada Esa Deuda Verdad Pero Si Miramos Ahí Donde Nos Dice Más Adelante De La Otra Persona Hermanos Como Se Le Perdonó A Él Pero Él Un Día Cuando Él Estaba En La Misma Situación Él No Quiso Perdonar Entonces Esto Es Lo Triste Hermanos Que Hay Muchas Veces Hermanos Que A Nosotros Se Nos Perdona Y A veces Nosotros Pasamos Por Las Mismas Circunstancias De Que Si A Nosotros Se Nos Perdona Hermanos Y Después Viene Algo Donde Nosotros Debemos De Hacer Lo Mismo Pero No Lo Hacemos No Perdonamos Igual Como A Nosotros Se Nos Ha Perdonado Entonces Debemos De También Nosotros Ponernos A Pensar En Que Nosotros Ya Hemos Pasado Por Ciertos Problemas Y Y Ahora Nos Toca A Nos Tocan Para Otras Personas Nunca Vamos A Estar Hermanos Con Las Mismas Personas Perdonándonos Dios Nos pone En Diferentes Modos Diferentes Personas Para Que Lo Podamos Hacer Así De Esa Forma Entonces Esto Es Dice El Individuo Que Nos Ha Herido U Ofendido Mientras No Perdonamos Aquella Persona Queda Ligada Con Nosotros Vivimos A La La Vida Reaccionando En Contra Del Individuo Que Nos Ofendió O Tratando De Evitar Más Ofensas Algunas Personas Dicen Ya Lo Perdoné Pero No Quiero Volver A Verles De Lo Que Les Hablaba Hace Rato Hermano Ese No Es Perdón Si Estamos En Esa Situación Hermanos De Que Queremos Perdonar Pero Olvidarnos De esa Persona Y Ya No Volverla A Ver Es Como Les Decía No Es Perdón Es Odio Porque Ya Tenemos Nuestro Corazón Ok Pues Te Perdono Pero Ya Desaparece De Mi Vista No Te Quiero Volver A Ver No No Estamos Perdonando Hermanos Y En Esto Hay Un Gran Daño Para Nosotros Si no Lo Hacemos Como Debe De Ser Verdad Dice También Que Perdonar Es Libre Es La Libre Elección O Ejercer Venganza Por Por Daño Hecho Perdonar No Es Olvidar Ok Entonces Hermanos Si El Perdón Que Hemos Dado Se Nos Ha Borrado De Nuestra Mente Ya No Está Allí Quiere Decir Que Es Un Perdón Genuino Que Lo Hemos Perdonado Definitivamente Ya No Existe Allí Pero Esto Hermanos Sabemos Y Entendemos Que Es Duro Porque También Hermanos Sucede De Que A veces Hemos Sido Tan Dañados Por Medio De De Lo Que Nos Hicieron Que Se Nos Hace Tan Difícil Tener Ese Perdón Pero No Importa Hermanos Ha Haga Sido Lo Que Haga Sido El El De Nos Sos Es Perdonar Ese Es El Deber No No Importa Lo Que Haga Sido Que Tan Grande Haga Sido Eso Tenemos Que Perdonar Hermanos Cuáles Son Los Síntomas De Una Persona Que No Ha Perdonado Hermanos Vamos A Mirar Algo De Esto Hermanos Aquí En 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 El Efesios Hermanos Nos Va A Hablar Algo De Esto Y Nos Dice Hermanos Que Primeramente Esta Persona Vive Amargada Vive En Amargura Vamos A Mirar Allí Efesios 4 31 Y 32 Hermanos Si Lo Tiene Por Favor Ayúdeme A Leerlo Ok ¿Qué De Vosotros Son A No O Ir A La Dicería Y Mal Allí como ven, al principio nos dice, verdad, que se quite de nosotros toda amargura, porque es lo que traemos, hermanos, cuando pasan estas cosas, pero ya después miren lo que nos dice, hermanos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia, y enseguida América dice, antes de ser benignos, unos conocen, por Dios, perdonándonos, y sonos a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros, en Cristo. O sea que esto es lo que Dios quiere, hermanos, si nosotros ya hemos sido perdonados por medio de nuestro Señor, entonces, ¿por qué no perdonar nosotros a los demás? Y además, hermanos, como les decía, esto, el que nosotros perdonemos, es algo que nos ayuda, hermanos, a vivir una vida en paz para nosotros mismos. Porque podemos estar tranquilos, podemos estar bien, hermanos, no tenemos por qué, hermanos, si nosotros, hermanos, no queremos mirar a alguien, y Dios sabe que está en lo correcto, Dios lo va a hacer, hermanos. Dios lo va a hacer a un lado. Yo les he platicado, hermanos, de una vez, de un señor ahí en el tianguis, que, por eso, muchas veces no es bueno llevarnos, hermanos, con otras personas. Y esta persona, hermanos, se llevaba, no duro así conmigo, pero sí, nos llevábamos un poquito así, no mucho, ¿verdad?, pero un poquito. Y de repente, hermanos, una vez, no sé qué traía él, andaba yo creo enojado, no sé qué traía, y una vez, como que me quiso retar para pelear. Y yo, lo único que le dije, no le dije nada, sino que lo ignoré, lo ignoré. Yo cuando lo vi que se trató de esa forma, hermanos, yo lo que hice es solamente le dije, ahí te miro, te miro al rato. Pero yo no tomé, hermanos, ningún rencor ni nada contra él. Yo lo único que dije, mi Dios, pues tú, tú sabes, lo que sí dije yo, ya no me vuelvo a llevar con él, ni nada de eso. Yo ya después, hermanos, cuando él, yo creo, reaccionó, supo que había estado mal, y después quería hacer lo mismo otra vez, y ya no, yo ya no, yo ya no le hice caso, hermano. Sí lo saludaba y todo, pero no tenía un rencor contra él. Entonces yo ya lo saludaba como cualquier otra persona. Pero yo no tomé el momento de que, como decir, pues mi Dios, este se portó mal, quítalo de mi vista, yo no lo quiero volver a ver. No, entonces, hermanos, Dios, hermanos, él hace la obra para uno. Yo esta persona ahí la miraba, estas personas tenían un negocio grande ahí de verduras en el tianguis. Tenían un negocio muy grande, como a los dos meses, hermanos, los corrieron del tianguis, a él y a sus hijos. Les dijeron que ya no podían estar allí, no sé qué problemas tenía, tampoco me interesaba. Lo único que supe es que les pidieron el lugar y que tenían que retirarse del tianguis y que ya no podían entrar otra vez. Después otra persona, hermanos, me dijo que esta persona con la que yo había tenido ese problema, que él había caído en una enfermedad muy tremenda, muy grave y que estaba él muy mal. Yo tampoco, hermanos, se cayó de seo en mí, oh, pues qué bueno, ¿por qué hiciste esto? No, yo dije, pues mi Dios, tú tienes el control de todo lo que pasa en nuestro alrededor. Y las cosas así son, hermanos. Muchas veces nosotros queremos tomar venganza por nuestra mano y las cosas ya no son así. Dios tiene ese control de todo. Entonces, por eso nosotros debemos estar bien en nosotros mismos. Cuando nosotros estamos bien, hermanos, todo, todo lo que hay a nuestro alrededor está funcionando perfectamente. Porque estamos haciendo lo correcto ante nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que estemos en paz. Por eso nos manda a todo esto, hermanos. Dice también, hermanos, que estábamos con lo de la amargura, ¿verdad? Y también dice que estamos en constante enojo. Cuando andamos así, hermanos, estamos también siempre, siempre, siempre vamos a andar con una actitud enfermiza, como enojados, como que no queremos que nadie nos hable. Pero es lo que atrae todo esto, ¿verdad? Estos son, vienen siendo los síntomas de una persona que no ha querido realmente perdonar. Entonces, ahí están, hermanos, la amargura, andar siempre enojado. Y es toda a la ira muy frecuentemente. Es dado que de repente le dicen algo y por cualquier cosa se explota, hermanos. Por cualquier cosa se enoja. Y no debemos de ser así, hermanos. Dice, y entre más pase el tiempo sin perdonar, será más sensible a la ira. O sea que nos vamos siempre haciendo peores. Cuando dejamos que esto entre, hermanos, a nosotros, nos vamos, en vez de ir para delante, vamos para atrás, empeorando las cosas. Entonces, es necesario, hermanos, que verdaderamente perdonemos. Dice también, hermanos, que hay griterías. Nos agarramos a gritar como locos, hermanos, cuando traemos esto. Y también dice que hay malas palabras. Se nos salen las palabras, hermanos. Las malas palabras. Y dice también, hermanos, que se volverá una persona maliciosa esperando venganza. Esto es lo peor, hermanos, que podría caer en nosotros. Que pasara esto, de que todo esto se volviera a una venganza para querer satisfacer nuestro odio que traemos. ¿Cuál es la fuente para perdonar, hermanos? Pues vamos a mirar. Cristo es la fuente, hermanos, para perdonar. Allí en Efecios, hermanos, 4.32. ¿Qué nos dice ahí? Efecios 4.32. Antes de ser benignos. Ok, lea lo, hermanos. Antes de ser benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonaron unos a otros, como Dios también, pues perdonó a vosotros en Cristo. Ok, ahí está, mi hermano. Dice que antes de ser benignos, unos con otros, misericordiosos. Que tengamos también, hermanos, la paciencia para con los demás. No todos los hermanos somos iguales, hermanos. Hay unos que tenemos un temperamento más alto que los demás. Y debemos de entenderlo. Debemos de entender cuando alguien viene, hermanos, gritándole y todo esto. Nosotros debemos de tener conciencia. De decirle, cálmate, vienes un poco alterado, mira, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Que hablemos o algo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pero muchas veces lo que hacemos, nos ponemos al tú por tú. Tú me gritas, yo también te grito. Yo voy a ser como tú eres. Entonces, ahí no estamos solucionando absolutamente nada. Sino que estamos emplorando las cosas. Entonces, dice que en vez de hacer eso, dice antes, ser benignos los unos con los otros. ¿Verdad? Que nos aprendamos a entender, hermanos. Y ese va a ser, hermanos, siempre el verdadero perdón. Dice que también el amor. Es en Romanos 5, 8, hermanos. ¿Qué nos dice? Ahí vamos a leer, hermanos, Romanos 5, 8. Su amor. A un pecador. Amén, ahí está, miren, hermanos. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Entonces, lo que nos está enseñando, hermanos, es que debemos de dar ese amor también nosotros. Como Cristo nos lo ha dado a nosotros. El amor de Cristo, hermanos, ha sido tan grande. Porque, hermanos, lo que Él hizo, tenemos que entenderlo, que jamás nadie lo va a hacer por nosotros. No hay una sola persona, hermanos. Ni por muy su hijo que sea, ni por muy su padre, ni por muy su relación muy íntima, va a dar la vida por usted. Jamás. Pero entendemos que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. También tenemos que darle muchas gracias a Dios Padre. Porque Él fue el de la misericordia, hermanos. Y como lo sabemos, nuestro Señor Jesucristo, Él estando, hermanos, en ese lugar, como disfrutando de todas las cosas que Dios Padre tiene ahí en el cielo. Él estaba muy a gusto, hermanos, sirviéndole a Dios Padre. Estaba cantándole, estaba disfrutando de ese paraíso, hermanos. Cuando de repente se imaginan que llegue el Padre y le diga, hijo, tienes que ser sacrificado por un mundo pecador. Por nosotros, imagina, hermanos, como nosotros somos, como nosotros hacemos las cosas. Pero Dios Padre, hermanos, a pesar de todo eso, Él en la misericordia dijo, tienes que hacerlo, hijo. Y va a ser cruel, la forma como lo vas a hacer. Un sacrificio vivo, nos dice la palabra de Dios, hermanos. Pero todo lo hizo, hermanos, por nosotros. Ahora, lo que Dios quiere, hermanos, es que tomemos nosotros de esto algo para que nos ayude a nosotros también perdonar a los que están en nuestro alrededor. Que perdonemos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. También tenemos otro, hermanos, dice que mi propia salud espiritual. Dice Mateo 6.12 al 14. Mateo 6.12 al 14, hermanos. Amén. Ahí está, hermanos, mire. Eso es, hermanos, lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros perdonamos, dice, vamos a ser perdonados también por nuestro Padre. Dice que Él no nos, si nosotros le pedimos a Dios, hermanos, que no caigamos en el error, Él lo va a hacer, como dice en el 13. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, que quiere decirnos, hermanos, que sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer, hermanos. Es tan difícil a veces, hermanos, que nosotros lo hagamos. Pero, como cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, hemos ofendido tantas veces allá donde andábamos, donde andábamos en las tomaderas, en agarrándonos a trancasos con otras personas, cuando nosotros, hermanos, hermanos, ahí hay veces que tenemos enemistades tan duras que hemos tenido todo ese rencor por siempre, de que no queremos volverlo a volver a mirar. Y a veces son familiares que frecuentemente nos estamos mirando. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, es lo que tenemos que hacer rápidamente. Perdonar toda esa gente, hermanos, que con la que tuvimos peleas, con la que hubo ese tipo de cosas, tenemos que ir a ellos. Y a veces es tan difícil, hermano. Es tan duro ir a ellos y decirle a ellos, ¿sabes qué? Perdóname por esto y por esto y por esto. Se nos hace difícil, hermanos. Pero es de la forma que podemos empezar como esas nuevas criaturas en Cristo. Perdonando todas esas ofensas que hicimos, que estaban en el mundo. Pero así debe de ser, hermanos, porque Dios, de esa forma, es de la que Él se agrada, de nosotros. Y como les decía, es por lo mismo. De que, hermanos, Dios quiere que estemos en paz. Porque si no perdonamos a esas personas, lo que va a pasar, hermanos, es que lo vamos a traer en la mente todo el tiempo. Y eso siempre nos va a estar, hermanos, es como una piedrita en su zapato. Que usted va caminando y ahí la trae, y usted la trae. Y lo más que quiere usted es, en cualquier momento, pararse, quitarse el zapato y sacarlo y ya. Y ya anda a gusto. Pero se imaginan, como para nosotros mismos, si queremos lo mejor, para algo que nos anda molestando. Pero, si se trata de eso, hermanos, de lo espiritual, no lo queremos hacer. Entonces, allí es donde debemos de estar así. Decir, como esto me anda lastimando, esta piedrita en mi zapato, la voy a quitar. Así también voy a quitar esto que me está estorbando y que cada ratito viene a mi mente. Y me está... Ahora, hermanos, hay cosas que han sido tan difíciles que también tienen que ser entre Dios y usted solamente. Hay cosas que no debemos de andarlas platicando. Si son cosas entre Dios y usted, entonces, hablarlas con Dios también, hermano. Decirle a Dios, mi Dios, tú miraste todo lo que yo anduve haciendo cuando andaba en el mundo. Fueron cosas desagradables, diabólicas tal vez, ante tus ojos. Ahora, quiero que tú, mi Dios, me limpies de toda esa cochinada que yo hice. Quiero estar limpio, quita todo. Entonces, dice que Dios es fiel, hermanos, para perdonar todas nuestras ofensas y nuestros pecados. Si es que nosotros lo hacemos así, hermanos, pero es necesario que lo hagamos. Entonces, hermanos, ahí como nos dice, ¿verdad? En el Mateo 6, 14, también dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Vamos a ser perdonados por nuestro Dios, hermanos. De cualquier cosa. No importa, hermanos, que haya sido. Pero sí, hermanos, tenemos que estar siempre, hermanos, listos para el perdón. En cualquier momento, hermanos, en cualquier momento. No debemos de dejarlo esto. Aquí en la conclusión, hermanos, nos dice que muchas veces queremos decir que todo está bien, pero nuestro corazón sabe que no es así. Guardamos ofensas que nos lastimaron en el pasado y no podemos crecer espiritualmente. Fíjese, hermanos, cómo también esto nos afecta para nosotros crecer espiritualmente. Porque hay veces que nos preguntamos, hermanos, ¿por qué pasa esto en mi vida? Porque no puedo crecer espiritualmente. Trato y trato y por más que trato, no veo ningún beneficio extra en mi vida espiritual. Pues es por lo mismo también, hermanos. Porque tenemos muchas cosas allí que no las hemos sacado. Y esas están deteniendo, hermanos, todo esto. Así que por eso es necesario también, hermanos, si nosotros queremos crecer espiritualmente, servirle mejor a nuestro Dios cada día, pues primeramente tenemos que limpiar todo eso, hermanos. Ser sinceros con nosotros mismos y con nuestro Dios. Pero primeramente con nosotros mismos, hermanos. Yo les decía la otra vez, hermanos, que hay veces que tenemos que agarrarnos a cachetadas nosotros mismos para despertar. Porque si viene otro a querernos despertar con cachetadas, hermanos, no se la va a acabar. Entonces nosotros mismos, así para si usted mismo se enoja, pues si usted mismo si quiere se da más. Se agarra cachetadas, se da dos cachetadas bien fuerte, hermano. Y si se enoja, pues ya dele con el puño cerrado. Dígale, me hiciste enojar, ahora sí, me la vas a pagar. Y ahí dese con el puño cerrado, hasta que reaccione. Y entonces sí diga, oh, ok, ya entendí. Ya sé lo que tú quieres de mí, mi Dios. Ahora voy a recapacitar. Y ya entendí lo que me quieres decir, pues lo voy a hacer. Entonces ya despertamos, hermanos. Ya estamos listos para crecer entonces sí espiritualmente. Y lo bonito de todo esto, hermanos, es que Dios arregla las cosas día a día. Dios todo, todo, de todo tiene el control, hermanos. De todo. Si usted, hermanos, como le decía, está fallando en algo y usted no vaya a la puerta, pues pregúntele a Dios y Dios le va a responder. Ahora, el problema está en que nosotros verdaderamente le hagamos caso a Dios. Porque Dios, hermanos, le vamos a pedir a Dios que nos enseñe. Dios nos va a decir, ok, mira, es esto, es esto, y es esto, y es esto. Arregla esto y tú vas a crecer. Entonces va a haber cosas ahí, hermanos, que no nos van a convenir a nuestra carne. Vamos a decir, no, pero ¿cómo quieres que yo deje esto? No puedo. Entonces Dios dice, ok, pues si no puedes con eso, pues haz con las que puedas. Y después vamos a tratar con esa, que es tan difícil para ti. Entonces ya con el tiempo, hermanos, seguimos pidiéndole y Dios pone todas las cosas. Hagan de cuenta que es lo mismo como cuando usted le pide a Dios, está usted en su trabajo, como cuando muchas veces le hemos pedido aquí que mi Dios dé mi trabajo, pero va a haber una conferencia en tal parte y quiero que me des esos cuatro o cinco días para yo poder estar allí. Entonces Dios, hermanos, en ese transcurso de lo que le estamos pidiendo, él arregla las cosas y de repente, hermanos, en su trabajo le dicen, oye, si quieres toma estos días para que descansen. O rápidamente cuando le dice al patrón, oye, necesito tales días porque quiero ir a una conferencia de mi iglesia. Y el patrón accede rápidamente, le dice, cómo no, si vas a ir a servirle a Dios, tómalos. Pero ya no es obra del patrón, hermanos, porque si en el patrón fuera, él le dice, no, a mí qué me importa tu Dios. A mí no me interesa tu Dios. A mí lo que me interesa es que tú me des producción en mi trabajo y yo quiero sacar mi trabajo adelante. A mí qué me interesan tus cosas personales. Pero ya no es el patrón, hermanos, sino que es Dios haciendo la obra por lo que nosotros estamos pidiendo en el nombre de él. Y él nos ayuda en todo eso. Y es lo mismo, hermanos. Le pedimos en cualquier cosa, hermanos, él está atento para escucharnos y decir, yo te voy a ayudar, pero hazlo como yo te digo. Y cuando lo hacemos así, hermanos, entonces hay cambios. Está como aquí, como la viuda esta que, ¿verdad? Que nos decía, ¿verdad? De que ella estaba haciendo el bien, pero había gente mala alrededor queriendo hacer el mal. Y así vamos a estar nosotros siempre, hermanos. Siempre cuando nosotros queramos hacer el bien, va a estar el enemigo para desanimarnos, para quitarnos ese gusto. Y lo triste de todo, hermanos, es que muchas veces caemos de vuelta en eso. Entonces es necesario, hermanos, que verdaderamente tomemos precaución de todo esto, hermanos, y que entendamos que todo lo que Dios hace, hermanos, es para bien. Por eso nos dice ahí que nos perdonemos los unos a los otros, pero que sea, hermanos, de un corazón sincero. Porque cuando somos con un corazón sincero, hermanos, verdaderamente Dios hace el cambio. Pero si lo hacemos a la y se va, hermanos, Dios no nos va a escuchar y vamos a seguir igual. O tal vez vamos a estar peores, hermanos. Por eso muchas personas, hermanos, Dios a veces hasta los retira de las iglesias. Cuando otras personas, hermanos, hacen daño a los hermanos en las iglesias, hermanos, Dios tiene un control también de eso. Y él, hermanos, los retira a veces de las iglesias. ¿Y sabe a dónde los manda? Los manda al mundo otra vez. A que vayan a revolcarse otra vez en la cochinada que ellos andaban antes. Porque Dios, hermanos, nos ama. Y si nosotros estamos bien con Dios, hermanos, Él nos va a estar cuidando de esas personas malas que vienen a hacernos a veces daño. Entonces, por ese lado, hermanos, debemos de estar tranquilos nosotros. Debemos de estar bien, pero tratar de estarnos limpiando en todo lo que más podamos que nos esté haciendo daño. Porque es de la forma, hermanos, que vamos a estar creciendo en las cosas de Dios espiritualmente. Y todo va a ser para bien de nosotros mismos. Porque Dios, hermanos, así lo quiere. Pero la venganza, hermanos, dejérmosela a nuestro Dios. Que Él es el que se encarga de todo eso, hermanos. Y créamelo, que las personas que nos hacen daño, hermanos, pagan caro. Pagan caro, hermanos, porque pagan a veces dos o tres veces más fuerte de lo que el daño que ellos nos hicieron a nosotros. Entonces, por eso dice Dios que la venganza es de Él. Nosotros dejémosle todo a Dios y Él se va a encargar de eso, hermanos. Por lo tanto, nosotros lo que debemos de hacer es estarnos perdonándonos los unos a los otros y teniendo esa misericordia de también los unos con los otros para que Dios, hermanos, nos pueda seguir perdonando a nosotros nuestros pecados. De la forma, de la única forma, hermanos, que vamos a poder estar bien espiritualmente. En las manos de Dios, hermanos, ¿quién nos va a hacer daño? Nadie. Nadie nos puede hacer daño, hermanos, porque Dios va a estar cuidado de nosotros en todo momento. Así que de esta forma, hermanos, pues vamos a terminar el estudio y que espero que nos haya sido, aunque yo creo que lo entendieron la mitad, ¿verdad? pero les voy a traer al al pastor, este, el hermanito Henderson para que me ayude a ver si a un Ana le entienden más a él que a mí. Ok, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia y por enseñarnos, Padre, que debemos de perdonar los unos a los otros, Señor. Perdonar toda ofensa, mi Dios, que haya en nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre, a hacerlo de esa forma, Señor, y así poder estar bien con usted, mi Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos, tanto los que están aquí presentes como los que están por medio de las redes sociales, mi Dios. Bendígales grandemente. Cuídenos, Padre. Yo le pido por mí mismo, Señor, para que me termine de sacar esta gripa, mi Dios, para estar bien, mi Dios. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.